¡Suscríbete al canal! 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 Hay que mover las caderas Para sentir el compás de las polleras ¡Ah! 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 ¡Es la que pasa que me viene! ¡Cadera, cadera, 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 cadera! ¡Épale! ¿Hiciste ese cambio, verdad? Sí, 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 sí Aquí haces el cambio de la mano Aquí estiras, vuelves a ventar ¡Ah! 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 ¡La mañana es sin fuego! ¡Qué! ¡Ey! ¡Te manda saludos, cadera! Dice, saludos a las manos de aceite ¡Para la matequilla! ¡Te mando saludos! ¡Ya veis! ¡Dijo que el ocho! ¡Hoy sí! ¡Dijo que el catorce! ¡Era, no! ¡Mante! ¡Para la matequilla! ¡Para la matequilla! ¡Ya veis, chiquitín! ¡Para la matequilla! ¡Para la matequilla! ¡Para la matequilla! ¡Ya veis, chiquitín! ¡Vente a mañana de una vez! ¡Lauris! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Sí, me mandas... Ya ni te puedo contestar, ahorita que llegue a la casa, ya en un ratitito. Jamás vine a dejar una hora. Voy a la casa y te contesto y platicamos. ¡Que te pongas un kilo de talco! ¡Que te pongas un kilo de talco! ¡Ey, amigo! ¡No! Con la rica se va yendo bien. Son checos, oiga, y en verdad que también ya te pongo a la casa. Tú también puedes ver que les pongo. Sí. Porque, mamá, digo mentiras. Hay que comprarle guantes. ¡Cuáles son los que siguen, pollitos, que es hermanos de Mantequilla! ¡Escandalado! ¡Ah! ¡Escandalado! 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 ¡Escandalada! ¡Escandalado! ¡Escandalada! La mañana que se fue Eh, sonríe ¡Ay, no más! ¡Ah! 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 Ya chiquitino, ahorita en este mismo momento Ya vente para bailar Tú dame clases a mí, Pancho ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! gonna die-dia, gonna die-dia Mira, mira, mira No, dame clase tú Pues ya ven chiquitín para bailar Si no, como Si ahorita le digo Cuando entre le digo Ah, 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 ah ¿Eh? ¿Eh? No puedo ¿Puedo? Si puedo, pero no puedo No me puedo grabar yo sola Ah, jajaja Sigues con lo mismo Ah, jajaja ¿De qué? Sí, ah, jaja Con la luminosa No hay que ver Y apenas que ya l'aparte Se va a estar castigándola ¿Cuál es el accidente? ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué sí te conoce? ¿Por qué sí te conoce? ¿No? ¿Oye, ahorita lo hizo? ¿Sí? ¿Neta? No, no, super, ahorita me cuentas. ¿La última? ¿Ok? ¿Te manda saludos, Hera? ¡Hera! ¡Ya vente! ¡Vente, les super! ¡Gracias! ¡Gracias!